Cuba Información Hablemos de prioridades. En el Estado español, la sanidad pública ha rebajado sus presupuestos, especialmente a partir del año 2012, en 10.000 millones de euros, casi el 16,3%. Descenso del número de camas de hospital, copago farmacéutico, exclusión de 400 medicamentos de la subvención pública, retirada de tarjetas sanitarias a inmigrantes, son algunas de las medidas de recorte sanitario. Uno de sus indicadores es el aumento de las listas de espera. Si en 2009 quienes esperaban más de seis meses para ser operados era el 5%, en 2013 ya suponían el 13,7%. El recorte impersonal ha sido también importante. Solo en la Comunidad de Madrid, entre 2011 y 2013, la sanidad pública perdió el 19% de su personal. Todo esto, que afecta a la calidad de vida de miles de personas y que en ocasiones les cuesta su propia vida, apenas tiene espacio en los medios españoles, medios dedicados, eso sí, a la condena permanente de los gobiernos que reman en dirección contraria y apuestan por la protección social de las capas sociales más vulnerables. Es el caso de los gobiernos demonizados como el de Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina o Bolivia. Y ahora en Europa, el de Grecia. Por eso sorprende mucho, muchísimo, leer, por vez primera en años, la noticia de un logro en el campo de la salud pública de uno de esos países díscolos, Cuba. En decenas de medios leíamos que la Organización Mundial de la Salud ha validado que Cuba es el primer país en erradicar la transmisión del SIDA de madre a hijo. Es algo muy extraño que un logro de Cuba haya pasado el filtro de la censura de los grandes medios. Tan extraño que uno piensa, ¿habrá gato encerrado? ¿O serán nuevas orientaciones estratégicas de quienes dirigen a distancia su política informativa? ¡Gracias! ¡Gracias!